Mi negra, mi mami Mi negra sí que sabe inspirar un guaguancó Mi negra, mi mami Mi negra sí que sabe de la salsa y el sabor Mi negra sí que es valiente, oye mi mami es tan complaciente Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra sí que es valiente, oye mi mami es tan complaciente Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Oye mi negra, oye como yo te canto este melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Que yo te doy, oye morena, salsa buena Oye y el melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Te quiero, oye te lo digo Te quiero, otra buena Aquí estoy yo Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Que que lo diga Marquitrina, oye como es mi melengón Mi negra es la que me pone de punta los pelos del corazón Oye los pelos del corazón Y de ella que me pone de puta los pelos del corazón Gracias por ver el video